El abogado John Jairo Gómez Aguirre se inscribió como candidato oficial del partido de la U a la alcaldía de Tuluá. Un multitudinario desfile le acompañó por las calles de la ciudad desde el Parque del Barrio Palo Bonito hasta la Registraduría. El Parque del Barrio Palo Bonito fue el escenario de convocatoria. Poco a poco fueron llegando los seguidores del abogado John Jairo Gómez Aguirre para unirse y acompañarlo hasta la Registraduría. Pese a la lluvia, la multitud se aglomeró en torno al candidato y le siguieron con alboroso hasta la Registraduría, donde fue recibido también por quienes le esperaban. Dentro de la Registraduría, en compañía de su familia, John Jairo Gómez Aguirre aprovechó para reiterar su deseo de llegar al primer cargo en municipio. La Registradura llegó, revisó los documentos y luego procedió a la firma de su inscripción como candidato oficial a la alcaldía de Tuluá por el partido de la U, en medio de la alegría de sus seguidores. Excelente, muy contento, excelente acompañamiento. Yo creo que más de 5.000 personas de forma espontánea, libre, me acompañaron. Un excelente clima a San Pedro nos echó una llovinita pequeña que nos refrescó un día maravilloso, el día más feliz y espectacular de mi vida. Estoy feliz cumpliendo la Registraduría, cumpliendo la democracia. Tengo fe en la imparcialidad de la Registraduría, tengo fe en la imparcialidad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y tengo fe en el voto del ciudadano el próximo 27 de octubre. Es magnífico ver tanta gente linda acompañándonos un martes en la mañana, donde están diciendo que queremos un gobierno respetuoso de la gente para la gente y es mi compromiso hacerlo. El respeto y la conciliación con los distintos actores. Yo como alcalde del siglo XXI soy un articulador. Ya no hay alcaldes dictadores, alcaldes que atropellan. Hoy los alcaldes somos articuladores de los distintos intereses de la ciudad y ahí va centrado toda la filosofía del programa de gobierno. Es que es mi deber como alcalde y más avalado principalmente por la U, el Partido de la Paz, seguir dándole empuje al Acuerdo de La Habana. Yo creo que con imperfecciones y todo, fue un paso grandioso en la historia de Colombia y no podemos los alcaldes de ciudades tan importantes que sufrieron el conflicto como Tuluá no ser partícipes de la recuperación y la reconciliación en Colombia. Compromiso enorme con dejar un buen legado en la gente, dejarle un legado a las nuevas generaciones. Lo público es para servir, no para servirse de eso. Lo público es para incluir exactamente, lo público es para que las nuevas generaciones vean en esto un proyecto de vida para dignificar la existencia y no para acumular riqueza ilícitamente. Hoy me inscribo muy tranquilo, muy contento, feliz del trabajo que estoy haciendo y me inscribo principalmente a aval principal la U, el Partido de la Paz. Tengo convicción clara de que en ese momento de la historia todos debemos apuntarle a fortalecer, a corregir y a enmendar el proceso y no a destruirlo. Empieza la subida como en el tour, empieza la montaña, ahora empieza la campaña en forma. Tengo fe en mi equipo de trabajo, tengo fe en el pensamiento y conciencia de la gente de Tuluá y tengo fe que en estos 90 días voy a ir por ese 23% de tulbeños que aún están indecisos para sumarle al 40% que hoy tengo en las encuestas. Después de la inscripción oficial se realizó un rápido espectáculo musical con tarima móvil y un breve discurso del candidato, donde reiteró su compromiso para gobernar a Tuluá. ¡Gracias!